¿Qué pasa con Siridean? ¿Vale? Y quería matarla y es como que yo creo que ella, porque tantos años buscándola sin encontrarla y yo creo que es como que ella se había dejado encontrar en plan, mira voy a morir pero no va a ser por ti. Estuvo muy guay, me gustó mucho la verdad el capítulo anterior, ahí tenemos a la buscadora que la pobrecilla pues está llorando a Siridean y nada, tenemos que descansar, es que estaba leyendo lo de arriba de dolor y rencor y lo de abajo y entonces rencor, descansar. Bueno, tenemos que descansar en el refugio de la isla, vamos a ir para allá. Gente, seguramente este capítulo no sea muy largo, los dos anteriores a este, creo que han sido los dos anteriores, sí, los he hecho como de una hora y pico, no sé en cuánto... de toda esta muerte, no sé en cuánto... ¿Dónde está Antea? Vale, los dos anteriores los hice como de más de una hora, una hora y cuarta, una hora y veinte, recortándolos, a lo mejor se quedan en una hora, no lo sé. Este capítulo no va a ser tan largo, ¿vale? Mi idea es hacerlo como de media hora, cuarenta minutos, porque me encuentro un poco rara. Me puse a grabar porque tengo el día libre y me gusta aprovechar y tal, pero yo tengo la tensión baja, tengo bajo el azúcar y tal. ¿Qué árbol? ¿Qué gran árbol? No, ninguno. Y el caso es que me iba a poner a grabar hace media hora y me ha dado una baja de tensión bastante grande y... Y bueno, ahora estoy mejor, ¿eh? Pero no quiero forzar mucho y por eso lo voy a hacer más cortito el capítulo, simplemente para avisar, ¿vale? ¿Dónde estaba...? Ay, no me acuerdo dónde estaba la hoguera. Espérate, vamos a mirar el mapa porque sí que es cierto que la parte... Mira, ¿ves? Me iba a meter yo por aquí, por aquí no es. ¿Cómo llegó la hoguera? Es que no me acuerdo. Ah, claro, sí, sí, sí que era por aquí, ¿no? Claro, es que... ¿o no? Claro, es que la hoguera había que meterse por alguna especie de cueva o algo. Es que no sé si es por aquí, por aquí, o estoy yendo bien. Vamos a tirar para adelante. ¿Por aquí? No, por aquí no. ¿Pero podemos bajar? ¿Por ahí? No. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, pues hemos llegado a la hoguera. Habré hecho un recorte porque me ha costado un poquito llegar. Es que me lío bastante por esta zona. Vale, vamos a descansar a ver qué... ¿Qué es? ¿Qué es? Sus fantasmas te estaban matando, tocar este fondo. ¿Qué pasa, Red? Se siente perdido. No puedo mirar. No puedo mirar. Algo me mata de dentro. Y está creciendo. No sé qué está pasando. Me miedo. Me miedo, también. Estoy despejado del mundo. Pero a través de ti, todavía me siento como yo. Me acerco a esto. El más cerca que llegamos a mi retorno, el más lejos de la vida me siento. No puedo nada por la vida. Solo me preocupo por lo que puedo tomar de ellos. ¿Te sientes así sobre mí, también? No, por supuesto no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estamos reclamando nuestro mundo. La única forma que podemos. ¿Estás seguro? ¿Esto es lo que quieres? Sí. Nosotros hicimos un acuerdo. ¿Estás teniendo dos pensamientos? No. No sé. No, 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 no. Tal vez. No. La muerte de Ceridion ha cambiado cosas para ti. Sí. No. 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 No puedo cambiar tu mente de nuevo. Te juro, madre. Esto es todo. Vale, nos dan como una segunda oportunidad, por así decirlo, para decidir si le damos la ascensión ante A, y le dejamos irse y descansar en paz, o seguimos por el camino de la resurrección. Yo creo que el ir sacrificando a gente le está pesando a Red, y por eso le carcome un poco. No solo lo de Ceridion, la muerte de Ceridion, yo creo que ha sido como la evolución, ¿sabéis? Entonces, yo creo que esto es como una segunda oportunidad, pero si elegimos resurrección, que es lo que voy a elegir, creo que no debería jugármela. Sabéis que desterramos a un espíritu, igual debería haberle dado sacrificio a la médica, es la única que se ha librado del sacrificio de momento, y quería ver una ascensión con algún espíritu que fuera bueno, y que no quisiera sacrificar a la persona viva, y tampoco quisiera desterrar al espíritu. Pero creo que si elegimos lo de la resurrección, tenemos que ser ya tajantes, porque es como que el juego nos da una segunda oportunidad, por si nos arrepentimos de haber elegido eso. Entonces, creo que nos vamos a quedar sin ver lo de la ascensión, pero es que no me la quiero jugar. Entonces, resucitamos, exactamente. Pero veis, es que ahí pone sacrificar a tantos colonos como sea posible, pero no te dice a todos. Por eso, lo que pasa es que me habéis dejado en comentarios que a lo mejor había que sacrificar a todos y tal. No me la quiero jugar. Vamos a sacrificar a todos menos a uno, porque ya decidimos desterrar a su espíritu, al espíritu que la atormentaba. Y a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Quiero esto, solo real. Quiero estar con ti, en la sangre. Sí. Nosotros mismos se han cerrado. Nosotros vamos a volver. Gracias. Que arde al mundo, si quiere. Pero ante A tenemos que resucitarla. En verdad, pensándolo fríamente, creo que lo más justo y lo mejor sería dar la ascensión ante A, para que ya muerto descanse en paz. Pero no quiero. Es uno de los sueños de Red, ¿verdad? Porque también tuvo uno así. Hace poco. De los sueños de Red, ¿verdad? Para que se sientan en paz. Y luego pagar penance. Pero nadie tiene un gran frío que la joven Lamentación Haskell. ¿Cómo guiará al fultero fiel, cuando tiene tan pequeña suerte en él? ¿Promesa final? Verdad, tuvimos un sueño que salía la de las dos hermanas. La que sigue viva, obviamente. Vale. Se han manifestado nuevos casos de presencia en New Den. Abre el mapa para ver su ubicación. Ok, a ver. Claro, supongo que serán como misiones secundarias. No lo sé, no lo sé. Ve a Forgerico. Dolor y rencor. Estamos aquí, Forgerico. ¡Ay! Entonces sí que vamos a hacer la otra. Porque me acuerdo que nosotros llegamos aquí, a esta hoguera. Y tiramos para abajo. Y la misión era una aquí. Y otra estaba aquí. La que hemos hecho nosotros es esta de aquí. De esta zona. Estos son los sárados. Entonces ahora parece ser que sí que vamos a hacer la otra. Mejor. Mira, muro destructible. Vale. Se han desbloqueado de estas. Caso de presencia disponible. Han desbloqueado unas cuantas, eh. Me debato en si hacerlas fuera de cámara. Pues son muchas. Si ir a la misión principal. Bueno, de momento vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un viaje rápido. Vamos a ir a Fuerte Jerico. Y ya lo decidiré. Claro, aquí está Nioden. Cada vez nos acercamos más, eh. Vale. Vamos a viajar aquí, sí. Más allá. Vale. Para el otro lado. Lo que se han desbloqueado de este. No mismo. Vale. Para esos mesticos, él dijo que le valieron la vida, Y usaron el oro. Solo para los mausoleos. Esos sonidos de entre ellas. A vez. Las personas que estaban permitidos. Seguen los no decisiones. Los que estaban que desgracen, Deberían cortados y la correa. Creo que hay que ir por aquí Porque me salía como recto Pero está eso ¿Qué hay aquí? Ah, uno de estos Buah, pero no podemos pasar por ahí Vale, hay que ir al otro lado Claro, claro Hay que ir para el otro lado Es que es lo que os decía En capítulos anteriores Cuando están hablando No me fijo mucho en mis alrededores en el mapa O sea, porque estoy leyendo los Los subtítulos Y entonces no No puedo ver mucho a mi alrededor Sí, claro, porque estamos más cerca O sea, aquí Dale Qué grande, Antea La verdad que el poder de Antea Nos viene de lujo Uy, vaya Mira, mira, mira ¿A quién ibas a pegar con la maza esa, eh, amigo? Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale, habría que cargarse a este primero ¿Y por qué pierdo el tiempo con este? Ah, porque se regenera Ah, amigo Vale, es con ella Con quien le quito Le tengo que pegar con ella Ostras, qué chula Es que ve No sé ni cómo me ha salido, eh Ay, que no lo tengo esto activo Vale, vale Es con ella, con ella, eh Grande, grande, grande Mira, mira, mira Qué grande, Antea, eh Qué grande, Antea Es de aquí de donde hemos bajado No, ¿verdad? No, porque no se podía subir No, claro Hemos, hemos Claro, hemos venido por ahí Y ya directamente ha venido el combate Vamos a coger esto Hay que ir por ahí, seguro Cogemos esto también ¿Qué hay? Porque... Bueno, a lo mejor puede ser No sé por qué se pone esto Azul Puede ser que me esté Uh, qué tesoro Puede ser que me esté Detectando lo de De donde hemos pasado No sé Es que se me marca por aquí Azul Claro, hemos venido de por aquí ¿No? Bueno ¿Hemos venido de por aquí? Sí, yo creo que sí Estoy un poco perdida ahora mismo Vamos a continuar y ya está Continuamos por aquí Para adentro Amigo, como no vas a necesitar esto Me lo quedo yo Vale No creo que te importe Eh, un brillo Una planta Aquí Quería ver Qué miraba ante a Vale, cositas Vamos por aquí Estamos cerquita ya Creo que tenemos que... En minas Aislamiento No Es que estoy muy lejos No lo pilla, ¿veis? No, hay que acercarse un poco más Uh Ha desenvainado Ahora sí Algo más que quiera ser disparado Vamos a ver por aquí Un guardado, ¿eh? Vale, por ahí no se puede subir A ver por aquí Es que... Bueno, el ascensor ese funcionará Porque parece como si... Bueno, a ver Al romper eso yo supongo que sí Aunque ahí hay un camino, ¿eh? Hay un camino Que se va... No, pero pare A ver Vamos a ir No, no Con ella, con ella Pues a mí eso me da la sensación De que El ascensor está roto Y aunque le hayamos Disparado No se puede ir por el ascensor O a lo mejor Esta zona es Para encontrar algún tesoro Y luego finalmente Hay que ir por el ascensor Ay, para subir Vale Vale, vale, vale No había visto este de subir A lo mejor desde aquí Sí podemos romper las cuerdas Míralo Vale Aquí haré un recorte Llevamos ya media hora de grabación Y yo creo que Con los recortes que tengo que hacer Se va a quitar como 15 minutos Y voy a continuar un poquillo más Vamos a ver Vale, pero por aquí Desde aquí no Es que me había parecido como si hubiera Solo una zona Pero en verdad Hay dos saltos No hay solo uno Son dos Eso se tiene que romper amigo Porque lo tengo ahí Mira la vista Ahí Ahí Es que tienes que poner el punto tan exacto Pero ya está, ya está Sí, sí, ahora sí Vale Bajamos Y ahora Con ella Por aquí Sí No, es por allí Hay que cruzar esto Vale, a ver Ella Ah no Esto es para subir Vale, espérate Es que me parece Me resulta un poco lioso Este lugar Vamos allá Quiero bajar Vale, para bajar Aquí Ahí vas Yo creo que hay más de dos saltos Vale Pues ahora que hemos roto las cuerdas Vamos a ver si podemos subir ya en el ascensor Oye, ¿aquí dentro habrá algo? No, vale Había que echar un ojo Vale, vale Ah, porque ya ha bajado directamente ¿Por qué teníamos que venir al Fuerte Jerico? No, no No me acuerdo Yo sé que nos dio La opción de ir a los Arados O al Fuerte Pero creo que Creo que era el Fuerte El otro, eh Es que no me acuerdo bien Y elegimos lo de los Arados Porque directamente nos encaminamos para allá No por ninguna otra razón Pero no me acuerdo bien Vamos a mirarlo un momento en el menú Después de coger el cofre Muy importante el cofre Vale De verdad no quiero ver eso Estamos cerquita ya, eh La mina me ha parecido un poco liosa ¿Puedes cambiar tu copa? Vale, no pasa nada Lo que quiero ver es Impulsados por el mismo deseo ardiente de volver a estar juntos Los desterradores han renovado su juramento de resucitar a Antea Pero Vale, los Arados En seguimiento Vale Claro, he hecho la de los Arados Entonces sí que hemos vuelto Y estamos en el otro camino, eh Estamos en esta O sea, pero no entiendo O sea, es como que hemos avanzado hasta aquí O sea, perdón Estas son las que llevamos hechas, ¿vale? Todas estas misiones Hemos tirado por este camino Hemos avanzado aquí Y en vez de seguir Retrocedemos para hacer esta parte Oye, que por mí no me quejo Porque está guay poder hacer las dos Pero sí que es verdad que hubiera estado más chulo El elegir un camino Y que no pudieras ver el otro En plan Para una segunda pasada, ¿sabéis? Porque si lo quieres rejugar Viendo Si por ejemplo ahora decides Sacrificar Pues eso sí Por ejemplo Juegas una primera vez Decidiendo sacrificar a Antea Como es mi caso Entonces si luego te da la opción En la historia principal De elegir una misión u otra Pues tú eliges una Y la otra te queda sin verla Entonces luego Como este juego Lo puedes rejugar varias veces Para ver Dependiendo de las decisiones De si decides sacrificar O ascender a Antea Entonces Si lo rejuegas Para ver la otra opción De ascender Entonces ya dices Ostras, la otra vez elegí Hacer la misión de los arados Pues ahora voy a elegir la otra Eso es como Por una parte mola Porque así haces todas las misiones Y las ves Pero por otra parte No me mola en ese sentido De que como este juego Es para rejugarlo Y ver La otra decisión Pues Molaría eso Que hubieran dejado En plan Que si tú eliges ese camino Eliges esa misión No puedes ver la otra En esa partida Claro Si lo rejuegas Y eliges la otra Pues obviamente Si monte Plaza En lugar descubierto Pero bueno Al final es Una opinión Es mi opinión Combate Vamos a hacer una cosa Que se acerquen Que se acerquen Es que antea es la mejor Ven, ven, ven Ah, este es el que se arrastra Tío Este es el que parece La niña del sortista Este lo odio Lo odio Odio mucho Ese tipo de espíritu Vale Es para allá Madre mía No se ve nada Con la niebla Solo se ve lo que tienes delante Vamos a cargar esto Por si acaso Que hay aquí Ay, no se puede ir No Claro, con ella sí Con ella sí Disipa la niebla Vale Acabo de encontrar Un camino Me ha costado un poco Pero bueno Y vamos allá A ver si conseguimos Disipar la niebla Hay camino para allá Hay camino para allá ¿Por dónde vamos? ¿Vamos por aquí? Esto No podemos subir Vale Uy, por allí se ve algo Se ve un enemigo Por allí Me ha aparecido Al menos Vale Por aquí No Mira aquí Vale Hemos Enflojucho eres Hijo mío Cuidado Que tenemos uno Detrás ¿Dónde? Ah, es uno de estos Vale Estos están Estos están flojos Con antea al menos Ya está Ya está Ya está Vale Y ahora ¿Para dónde tenemos que ir? ¿Dónde estamos? Vamos a mirar el mapa Un momento Estamos aquí Ah, claro Pero tenemos que regresar Porque lo que habíamos hecho Era disipar la niebla Ok O sea, tenemos que volver Por aquí no podemos bajar No, por aquí Por aquí Este capítulo Yo no sé Si me está costando En plan Porque está Está siendo un poquito Lioso El tema de las En la zona de las minas ¿Sabéis? No sé La parte esta y tal De disipar la niebla O es que Como estoy espesa Por lo que os comentaba Al principio Me está costando Más que de costumbre Porque me noto ahí Súper Y aquí también hay niebla ¿Dónde? Aquí ¡Ay! Hijo de bitch No me esperaba eso Pero mira, mira No me esperaba eso Sí, sí, sí Lo sé, lo sé, lo sé Claro, es que como tiene Tiene lo de la espada Esa Pues aunque yo me aparte No es como otros enemigos ¿Sabéis? Que me aparto y Me sigue dando ¿Veis? Lo que me ha dado antes Ha sido como el refilón Cuidado Vale Tengo que darle como a esquivar Dos o tres veces ¡Ay! Solo me ha dejado Vale Creo que es momento De hacer esto Y yo diría Que de ir con Antea Y poder hacer esto Y esto Y esto Mira todo lo que Hemos quitado, ¿eh? ¡Ay! Le queda nada, ¿eh? ¿Qué ha dado? Sí, sí Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé No me esperaba eso Tan Tan rápido ¡Ah! Que me ha atorado ahí Con el árbol Los cuervos Vale, vamos a tomar una poción Porque pensaba que estaba Mejor de vida, la verdad Que hago los cuervos Sí Sí, está muerto, amigo Está muerto Está muerto Mira, mira, mira Ah, vale Le iba a hacer el ataque Le iba a hacer el ataque Le iba a hacer el ataque De desterrarlo Justo lo he cargado Con el último disparo Y esto se llama Y esto se llama un ritual Y un montón de cautela Vale ¿De qué es el ritual? Ah, pero esto es No, esto no es parte de la misión Esto es De esto Exacto Nada, vamos a ir primero Aquí Porque seguramente No sé de cuánto será el vídeo Porque llevo unos 45 minutos grabando Pero voy a recortar Porque me Este capítulo Me ha costado Es el que más me ha costado De todos hasta ahora De jugar Y no sé en cuánto se quedará Porque sí que es verdad Que me ha atascado un montón Esto parece Un poco desértico, ¿no? A ver No, pues esto es para coger Magnetita Vale No hay nada más por aquí No hay nadie, ¿eh? Bueno, también es verdad Que es aquí donde tenemos que ir A lo mejor aquí sí que hay gente Debería, ¿no? Claro, tendríamos que subir Claro, esto es para bajar Pero no queremos bajar realmente Yo lo que Lo que creo que Queremos es subir ¿Dónde está la arriba? 500 metros Si estábamos ya ahí Ah, es como un Oh, qué guapo Es un teleférico Hecho de mucho después Está muy enfadado Se construyen En cuerpo Ahí está Los fantasmas pierden esencia Los fantasmas tienen asuntos pendientes Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Qué mala, ¿eh? Me ha pillado el día que tengo así Flojito y pachucha Para hacerme preguntas Pero está a 400 metros Yo pensaba que llegábamos ya A ver qué hay por arriba Vale Nos saldrá a 400 metros Quiero mirar si hay alguna hoguera cerca No, esto no Buah, hay una hoguera pero está allí Y nos... ¿Dónde está el punto? Uh, vale Nos pilla de paso la hoguera Vale Vamos a coger esto 18 metros Vale Tenemos ahí la hoguera Genial Me parece un buen momento Para dejarlo Porque ya os digo Si falta unos 300 metros Para llegar al fuerte Jerico Creo Porque a lo mejor luego llegamos Y nos falta más Para llegar Pero me parece un buen momento Porque así Puedo hacer fuera de cámara Alguna misión secundaria Para ir sacrificando gente Y poder llegar a revivir a Antea Entonces Vamos a dejar Bueno, voy a activar esto Dejamos el capítulo aquí Y al final Quería grabar una media hora Pero es que Entre los desplazamientos Que eso normalmente lo suelo recortar Y lo que me he trabado Llevo 50 minutos grabando Y bueno, pues Pues lo dicho Siento que el capítulo A lo mejor no haya sido Tan guay como el anterior También el haber estado Un poquito más Más espesa yo Pero bueno Aún así Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Visita y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!